Yo vengo porque es una votación y vengo a ejercer mi obligación como ciudadana argentina. Entonces, en realidad, es muy interesante esto que ocurre en este momento porque le da la posibilidad a los compatriotas de que puedan ejercer su voto también, ¿no? Y puedan, aunque están lejos, también interesarse por lo que ocurre en nuestra patria. Bueno, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar con ustedes, con este grupo de periodistas que viene siempre a cubrir las elecciones argentinas aquí en la Embajada. Estamos a una hora del cierre de los comicios aquí, en Argentina hace una hora que cerró, tenemos esa diferencia de dos horas, la diferencia horaria. He terminado de votar en este momento. Han votado prácticamente los mismos electores que la vez pasada, que no son muchos en Cuba, hay más de 100 en el padrón, pero hay muchos que indudablemente no se ha hecho filtrado en Argentina y por lo tanto siguen figurando, pero no. Y bueno, con la expectativa lógica que tenemos todos los años que votamos, a veces pensamos que votamos demasiadas veces porque hemos votado tres veces este año. En el caso de Cuba, dos, pero los argentinos han votado tres veces. Otra que votamos cada dos años, que quizás eso atenta un poco con la posibilidad de crear y construir políticas comunes entre los partidos oficialistas y la oposición, porque ya al año uno está nuevamente compitiendo y está en competencia electoral y generalmente, no sé por qué también, es un síndrome para mí negativo, pero si vos no sos oficialista, debés tratar de destruir prácticamente al otro y me parece que eso es producto también de esa competencia que se produce. Contento con todo el día, ha sido un día muy normal, como siempre. En Argentina, por todos los datos que tengo, también ha sido un día normal, en lo cual no ha habido grandes problemas, muy pocos. Esta idea de que podía haber fraude, creo que ya se disipó durante el día. Bueno, y esperando que en la Argentina triunfe la democracia, triunfe, digamos, un proyecto de país que nos siga mejorando y que no nos haga retroceder. Pero bueno, eso estará en manos de los resultados que veremos en poco tiempo más. Y bueno, también como estoy, de cierta manera, retirándome de este país, decir que he sido muy feliz junto a Adela, mi compañera, he sido muy feliz en este país y volveré muchas veces porque los quiero mucho.